¿Sabías que en Europa el 70% de las horas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado recae en las mujeres? Hace unos días la justicia europea dictaminó que España discrimina a las empleadas del hogar y de cuidados incumpliendo los principios de igualdad. Son las únicas trabajadoras en nuestro país que no tienen derecho a paro. En España hay 600.000 empleadas del hogar y de cuidados. El 95% de este colectivo son mujeres y el 50% migrantes. Cuando suelo ir a entrevistas de trabajo me dicen te voy a dar cuatro horas de alta y vas a trabajar 12. Los horarios súper difíciles. Tengo que llevar otros niños al parque y no son los míos. Sus jornadas de trabajo pueden alcanzar legalmente las 80 horas semanales y no las 40 que recoge el estatuto de los trabajadores. Este sector se enmarca en el llamado régimen general especial, un régimen que no está reconocido en la ley de prevención de riesgos laborales en el que no se cotiza y no tienen derecho a paro. Eso tiene de especial, que no tienen los mismos derechos que los demás sectores laborales como debería ser. Europa ha sentenciado que en España se discrimina a las empleadas domésticas y de cuidados. Es discriminado por género, es discriminado por origen y es discriminado por clase social. Somos las grandes olvidadas. Nosotras hablamos de invisibilizadas, ¿no? Porque invisible es algo que no se puede ver. Invisibilizada es una persona que no se quiere ver o una situación que no se quiere ver. ¿Sabías que España es el tercer país en el mundo en consumo de prostitución y el primero de Europa? ¡Gracias!